¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 221 del manga de Jujutsu Kaisen, donde ocurrió uno de los momentos que más habíamos estado esperando en este manga. Más de 3 años pasaron desde el sellado del increíble Satoru Goujo. Y finalmente, el día de hoy, puedo decirles que Satoru Goujo está libre. Así es, el dios de este manga finalmente ha regresado. Y sin duda alguna, a partir de aquí, las cosas van a explotar completamente. Se vienen combates realmente espectaculares, y no nos queda nada más que esperar por los próximos episodios. Pero bueno, en este video, como siempre, estaremos platicando y analizando lo ocurrido en todo este capítulo, ya que sin duda alguna fue totalmente memorable. Y ahora sí, el capítulo 221 está titulado Ganar o Perder. Pero sin duda alguna, puedo decir que en este episodio ganamos. Y bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, se nos dice que finalmente es hora de liberar a Satoru Goujo. Pero antes de eso, hay que dejar algunas cosas en claro. De esta manera, observamos a Itadori, Takaba y la misma Hana en una habitación, preguntando si realmente van a liberar a Satoru Goujo en ese lugar. A lo que afirman que así será, y preguntan si podría haber algún problema con esto. Además de que el propio Takaba menciona que tal vez sí hay un problema, ya que no parece el lugar correcto para darle la bienvenida a alguien. Preguntando si sería mejor decorar un poco la habitación, para que se sienta más a gusto cuando regrese. La verdad es que sin duda alguna, Takaba siempre piensa en lo más importante. De esta manera, ante las palabras de Takaba, también Hana menciona que tiene razón, ya que este no es un buen lugar para hacerlo. Comenzando a recordar algunos aspectos sobre la prisión confinadora, y diciendo que se dice que el tiempo no fluye dentro de ese lugar. Es decir que dentro de la prisión, el paso del tiempo no provocaría apetito ni muerte por vejez. La única forma de morir ahí dentro es el suicidio. De esta forma, Hakari dice uno de los diálogos más interesantes del episodio, ya que menciona que dependiendo de cómo se use la prisión confinadora, hasta podría servir como una máquina del tiempo. La verdad es que sin duda alguna, este comentario de Hakari me dejó muy sorprendido. ¿Realmente veremos viajes en el tiempo en Jujutsu Kaisen? Bien, honestamente yo creo que no, más que nada a lo que se podría referir Hakari sería que esto funcionaría como una habitación del tiempo. Es decir, tal vez es posible manipular la prisión confinadora, para que si alguna persona se mete ahí, mientras en el exterior pasa, no sé, un día, ahí dentro podría pasar un año o algo así. Esa sería mi suposición, tal vez incluso la prisión confinadora podría ser muy útil para entrenar. Pero bueno, ahora continuando con Hana, esta menciona que a ella le preocupa otra cosa, ya que como el tiempo no ha fluido dentro de la prisión, no pueden saber cómo se ha sentido Goujo Satoru durante estos 19 días que han pasado desde Halloween. Para él puede ser que solo haya pasado un instante, o por el contrario es posible que haya esperado durante cientos de años. Y bueno, un detalle a tomar en cuenta es que sí chicos, a pesar de que para nosotros han pasado más de 3 años desde que sellaron a Satoru Goujo, en el manga solo pasaron 19 días. Esto es una locura sin lugar a dudas. Pero bueno, continuando con Hana, ella explica que lo que realmente le preocupa es el estado mental de Satoru Goujo actualmente, diciendo que se supone que en la época actual es el hechicero más fuerte de todos. De esta forma Shoko aclara que lo que trata de decir es que existe la posibilidad de que Goujo salga algo confundido de ese sello, y en un espacio tan pequeño como este podría poner en riesgo a todos. En este punto vemos una escena bastante graciosa, ya que Hakari, Kirara e Itadoris se imaginan a un Goujo totalmente loco, y dicen que sin duda alguna esto podría ser peligroso. De esta manera observamos como debido a esta situación y lo peligroso que puede ser Goujo cuando lo libere, observamos que salen al exterior a un campo de entrenamiento de la escuela de hechicería, donde se preparan para la liberación de Goujo como si este fuera una especie de bomba o algo así. La verdad es que la escena es bastante graciosa. También en estos paneles ya podemos ver la participación directa de Inumaki, el cual como vimos ya había regresado desde el capítulo anterior, pero bueno en este capítulo lo tenemos con más presencia. Ya que ahora sí observamos como Hana se prepara para la liberación de Goujo, mientras Inumaki dice su clásica frase salmón. La verdad es que debo reconocer que algo que extrañaba es que Inumaki siempre tiene las palabras correctas para cada ocasión, en este caso no es la excepción. Pero bueno obviamente en este punto observamos como el hechizo que utiliza para la liberación de Satoru Goujo es la escalera de Jacob, un hechizo que ya nos había mostrado anteriormente y lo trató de usar contra Megumi y Sukuna para intentar anular la posesión que tenían sobre Megumi, aunque como sabemos esto fue inútil. De esta manera una vez establecido el hechizo observamos como todos salen corriendo para ver que es lo que ocurrió y preguntarse si realmente Satoru ya ha sido liberado. En este momento observamos algo impresionante, ya que la prisión confinadora ha desaparecido y ni el propio Satoru está en ese lugar. De esta manera Itadori le dice a Hana que hizo desaparecer la prisión confinadora. Obviamente tras esta acusación Hana comienza a sentirse muy culpable, preguntándose si realmente ella fue la responsable de acabar con Satoru Goujo. Así es para este punto nuestras esperanzas estaban desapareciendo. De esta manera observamos que Takaba bastante serio dice y así es como descubrimos un nuevo dato curioso sobre este mundo. Cuando aplicas la técnica de ángel a la parte trasera de la prisión confinadora, esta desaparecerá junto con Satoru Goujo. Y en este punto la verdad es que me encanta como GG juega con nuestros sentimientos acerca de la posibilidad de que Satoru simplemente haya desaparecido con el hechizo de Hana. Incluso al grado de que Hana trata de justificarse comenzando a decir que justamente ellos mencionaron la posibilidad de que Goujo se haya vuelto malvado allá adentro. Por lo que eso podría explicar que su técnica lo desapareció. Si lo piensan realmente no fue su culpa, tratando de arreglar las cosas. Mientras Itadori le dice a Hana que lo vuelva a abrir y Shoko dice que al parecer Hana tiene la misma personalidad de Goujo. Honestamente esta declaración no va a ayudar mucho al ship de Megumi por Hana ya que a Megumi no le gusta la personalidad de Goujo. Pero bueno en este momento ellos dicen que un terremoto se está sintiendo por lo que mencionan que claramente esto no puede ser una coincidencia. Y un dato curioso de todo esto es que precisamente la noche que salieron los spoilers al parecer también hubo un terremoto en México. Por lo que si la liberación de Satoru Goujo fue tan potente que lo sentimos hasta acá. Sin duda alguna Jujutsu Kaisen es el único manga capaz de romper la cuarta pared. Obviamente un evento tan brutal como este podría trascender incluso la misma realidad. La verdad es que este dato me pareció sencillamente épico. Pero bueno regresando con el manga se nos dice que Kenyaku todo este tiempo guardó la prisión confinadora en la fosa más profunda de Japón. La cual tiene unos 8000 metros de profundidad. Una zona donde difícilmente se podría volver a sacar algo que se haya tirado. Por supuesto también añadió un doble y triple sello extra. Y también agregó un espíritu maldito para que funcionara como detector. Diciendo Kenyaku que se tomó todas estas molestias. Porque en el pasado Tengen le había contado acerca de la parte trasera de la prisión confinadora. Por lo que incluso si el sello de la prisión llegaba a romperse. El hechicero sería aplastado por la presión al salir. Así es al parecer Kenyaku tomó todas estas precauciones. Para que incluso si Goujo era liberado este muriera aplastado rápidamente. La verdad es que algo que me tomó por sorpresa es que al parecer a pesar de que abras la puerta trasera de la prisión confinadora. El objetivo sellado seguirá saliendo por la puerta delantera. Obviamente al parecer Kenyaku sabía de esta información. Y es por eso que puso la prisión en un lugar completamente inaccesible. Pero bueno como todos sabemos estos esfuerzos de Kenyaku fueron completamente inútiles. Ya que justamente en este momento tenemos el primer panel de Satoru Goujo en más de 3 años. Y sin duda alguna es completamente brutal. Observando que el propio Kenyaku dice. En serio que demonios eres tú. Ya que si ni todas las medidas de seguridad eran suficientes para acabar con Goujo Satoru. Además de que algo curioso que se nos muestra es que la preocupación de Hanas sobre si Goujo podría ser afectado mentalmente al parecer no tuvieron ningún efecto. Ya que Goujo además de ser liberado tuvo que prepararse muy rápidamente para reaccionar ante la inmensa presión que había ejercido Kenyaku para intentar acabar con él. Obviamente con las habilidades de Goujo escapar de ahí no fue tan difícil. Pero si tenía que estar totalmente preparado para el momento de su liberación. Y al parecer lo estaba sin ningún problema. Algo que muchos me comentaron es que debido a que Goujo maneja el infinito y obviamente gracias a sus 6 ojos. Un efecto como el mencionado de la prisión confinadora donde el tiempo se mueve de formas diferentes no le afecta a Satoru Goujo. Por lo que a pesar de que hubieran pasado cientos de años Goujo podría manejar ese tiempo sin problema. A pesar de que sabemos que dentro de la prisión no tenía energía maldita. Pero bueno claramente lo más interesante es que justamente después de la liberación Satoru Goujo salió en busca de Kenyaku. Mientras este totalmente sorprendido le dice cuánto ha pasado. Espero que te hayas sentido como en casa y que te hayas relajado un poco. Ante esto Satoru Goujo le responde. No crees que deberías haber elegido unas mejores palabras finales porque vas a morir ahora mismo. En ese momento vemos algo impactante ya que Kenyaku está muerto de miedo literalmente. Observando como incluso empieza a sudar por la presión que ejerce Satoru Goujo. Aunque afortunadamente para Kenyaku en ese momento también vemos la aparición de alguien más que se pone frente a Goujo para bloquear su poderoso ataque. Revelándonos así finalmente que se trata del mismísimo Sukuna. La verdad es que el duelo de Satoru Goujo contra Sukuna será de los más épicos que veremos en la historia del manga. Pero bueno Goujo al percatarse de lo que está ocurriendo con Sukuna dice. Megumi hacía tiempo que no te veía así que cambiaste bastante. De esta manera Sukuna le dice a Satoru que si lo recuerda. Mostrándonos la frase que le dijo en la antigüedad de cuando me apodere del cuerpo de este mocoso tú serás el primero al que mate. Ante esto Sukuna le dice que tiene un mocoso diferente pero que de igual manera lo matará. Mientras también en ese punto vemos que Uraume llega al campo de batalla. Obviamente debido a esta respuesta Satoru Goujo le dice que para ser el tipo que huyó corriendo de Yuji es bastante arrogante. Una confusión que tuve respecto a esta burla es que yo creí que le estaba recriminando sobre el momento en el que Sukuna escapó de Itadori cuando este estaba en modo berserk. Pero realmente a lo que se refiere Satoru es básicamente el cambio de recipiente. Es decir que al final de cuentas Sukuna no fue capaz de dominar la voluntad de Itadori. Y es por eso que se vio obligado a cambiar a otro usuario en este caso Megumi. Por eso que Goujo se burla de él diciendo que huyó de Itadori ya que no logró el objetivo que supuestamente quería. Incluso vemos como este comentario molesta a Uraume ya que están insultando a su jefecito. Por lo que dice desgraciado y se lanza al ataque contra Satoru Goujo. Donde este nos da una demostración de su brutal poder ya que si Satoru Goujo ha regresado con toda su potencia. Observando como golpea a Uraume y lo deja fuera de combate de un solo golpe. Sin duda alguna esta escena me parece de las más espectaculares del episodio. Ya que el mismo Satoru le dice ¿Y tú quién te crees? Palabras de Goujo son no intervengas en las pláticas de los mayores. Y la verdad es que honestamente no comprendo muy bien a Uraume y por qué intervino aquí. Pero bueno antes de comenzar el conflicto observamos como Kenyaku aparece junto a Sukuna diciendo. Antes de luchar con él debes cumplir primero la promesa que me hiciste. A lo que Goujo comienza a burlarse diciendo que ¿Quién diría que el gran Sukuna le haría caso a alguien que parecía un trapo cosido? Preguntándole a Sukuna que si acaso es su madre. Sin duda alguna Satoru sigue siendo Satoru a pesar del terrible escenario al que se está enfrentando. De esta manera finalmente Satoru se pone serio. Dice que admite que él tiene que resolver algunas cosas antes de luchar contra Sukuna. Y que solo fue a ese lugar con el propósito de darle un entierro al cuerpo de su guru Getou. Mencionando que sospechaba que deberían tener alguna especie de voto vinculante. Pero no se esperaba que Sukuna fuese tan cercano al tipo que está dentro de su guru. Es decir Kenyaku. Por lo que Goujo está molesto ante la situación. Es decir Goujo esperaba enfrentar a Kenyaku en un mano a mano. Y estaba seguro que podría derrotarlo una vez más. Lamentablemente él no estaba consciente de que Sukuna y Kenyaku estaban trabajando en equipo. Y de una manera tan coordinada. Por lo que claramente ante esta situación. Satoru sabe que no tiene tantas probabilidades de ganar. Ya que sin duda alguna son dos adversarios extremadamente poderosos. Por lo que las cosas se complicaron demasiado. De esta manera pasamos con Sukuna y algo que me llama muchísimo la atención. Ya que este comienza a recordar una frase que le dijo Lloroso en el pasado. La cual era. Soy la única que entiende la soledad que alguien tan fuerte como tú debe sufrir. Yo seré quien te enseñe lo que es el amor. De esta manera observamos como Sukuna sonríe. Y dice de acuerdo es decir aceptando las palabras de Kenyaku. Y que al parecer le hizo una promesa. Obviamente de acuerdo a lo que estamos viendo. Pareciera ser que Sukuna hizo una promesa respecto a alguien importante para él. Ya que se menciona que al parecer al igual que Satoru Goujo. Sukuna siempre se ha sentido solo. Y a pesar de que parece que Lloroso intentó suplir esa soledad. No lo logró. Además de que también Sukuna tiene una importante relación con el amor. No sé si sea que amó a alguien y lo perdió. O por otro lado que nunca fue capaz de sentir amor por nadie. Y quiere llegar a sentirlo. La verdad es que una vez más necesitamos un flashback de Sukuna. Y saber qué clase de pacto hizo con Kenyaku. Una de las teorías que mencioné anteriormente. Es que probablemente el cuerpo original de Sukuna tenga algo que ver con esta promesa. Tal vez gracias a esto Sukuna pueda completar una vez más su máximo poder. O tal vez el cuerpo original de Sukuna servirá como base para crear la maldición más poderosa de todas. Que es el objetivo que quiere Kenyaku. Ya veremos cuál es la resolución de todo esto. Ya que creo que sí sería poético que precisamente el cuerpo del antiguo rey de las maldiciones. Ahora forme a la maldición más poderosa que ha existido. Pero bueno regresando a la conversación de Goujo con Kenyaku y Sukuna. Goujo pregunta que qué día es hoy. A lo que estos confirman que es 19 de noviembre. De esta manera Satoru dice que entonces el 24 de diciembre está bien. A lo que Kenyaku sonríe preguntándole a Satoru por qué tan romántico. A lo que Satoru responde que le da escalofríos que sus asuntos vuelvan a coincidir el 24 de diciembre. Pero sería una molestia tener que recordar dos aniversarios de muerte diferentes. Y es que básicamente para los que no lo recuerden. El 24 de diciembre fue el momento de la muerte de Suguro Geto. Es por eso que Goujo menciona que ese día es el ideal para pelear una vez más. Ya que gracias a eso tendrá el mismo día de muerte y no tendrá complicaciones en recordarlo. Además de que al día siguiente podrá festejar Navidad con todos. Creo que es un excelente plan. Pero bueno de esta manera Kenyaku le pregunta a Goujo si perderá. A lo que este sonríe. Recordar una plática que tuvo anteriormente con Itadori donde este le preguntaba si su kuna es más fuerte que él. A lo que Goujo responde buena pregunta. Diciendo que si su kuna recupera por completo su poder podría ser un poco difícil. Y ante la pregunta de si perdería. Satoru Goujo con una confianza brutal dice. Nah yo ganaré. Dejándonos su bello rostro como página final de este capítulo. Y diciéndonos tras despertar lo primero que hace es declarar su victoria. Y terminando de esta manera el episodio. La verdad es que sin duda alguna no esperaba un mejor regreso para Satoru Goujo. Imponente y brutal como es costumbre. Además de demostrarnos que siente que es capaz de derrotar a su kuna. Y claramente también nos muestra el hecho de que tiene un plan para todo esto. Creo que también esa será la razón por la cual ha dejado tanto tiempo para el combate final. Prácticamente hay más de un mes para ello. Obviamente este tiempo le va a servir a ambos bandos para prepararse para esta batalla final. Que en Yaku probablemente crea algunas maldiciones poderosas. O tal vez solo una pero que sea extremadamente fuerte. También es posible que el cuerpo original de su kuna sea usado de alguna manera. Además de que el propio su kuna y sus chikigamis será una completa bestialidad. Por otro lado también creo que Goujo como lo mencionó. Sabe que pelear contra ambos el solo será un fastidio. Por lo que necesitará a un grupo que lo respalde. En este caso también creo que este mes podría servir de entrenamiento. Para varios de los personajes que se encuentran con los hechiceros. Principalmente Itadori. El cual como sabemos actualmente tiene un potencial interesante. Al ser una especie de objeto maldito de su kuna. Yo creo que Goujo podría ayudarlo a liberar su potencial. Otro que también hablaban del potencial latente. Y que Goujo podría ayudar sería el propio Takaba. Ya que sabemos que tiene una de las técnicas más rotas que hay. Pero este aún no comprende su máximo poder. Por lo que Goujo podría ser la clave para liberarlo. También un encuentro que me muero de ganas de ver es con la propia Maki. Ya que no sé si le traiga algunos flashbacks de Toji. Creo que eso será interesante. Pero bueno sin duda alguna se vienen combates realmente impresionantes. Me muero de ganas de ver qué es lo que sucede. Yo creo que como se nos plantea en este punto. El rival directo para Satoru Goujo va a ser el mismo su kuna. Aunque también Kashimo e Itadori tienen intenciones de enfrentarlo. Por lo que podrían ir de respaldo con él. Mientras que pienso que quien va a liderar la batalla contra Kenyaku. Será el mismísimo Yuta. Obviamente también respaldado por varios personajes poderosos. Entre los que teorizo podría ser Hakari e incluso Maki. Pero bueno chicos de esta manera terminamos el video. Satoru Goujo ha regresado. Ya podemos decirlo por todo lo alto. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.